Hola, hola, gente, bienvenidos a un noobie, soy el 94Gamer Bienvenidos a Pokémon Omega Rubik Hardlock, capítulo 5 Voy a decir 4, 5, 5, 5 He quedado dos enseguidos y iré hasta la 4, no 5, vale, ahora este a lo mejor nos da algo A ver, acabando, blablabla Vale, pues sigue acabando, señor Vale, tenemos que volver para atrás Vamos a volver por arriba Corte, no tenemos la de medio corte todavía Quinta la de medio corte, a lo mejor te dan ahí dentro A ver, no sé de dónde me la dan Sinceramente A ver Resulta que podemos ir relativamente Vale, no la darás tú Nadie me da corte Vale Bueno, ahora es obvio que tenemos que volver para atrás, vale A donde está el viejo para ir al barco, vale Eso ya lo sé, que tenemos que ir ahí Por cierto Vamos a intentar quitarnos muchos entrenadores de medio Vamos a ser un repelente, no, es que no vale la pena Vale, igual vamos a lo duchar un poquito Mi objetivo ya es igual a Ciudad Malvadona Como mucho No tenemos el tiempo No tenemos el tiempo Ni tengo ganas, sinceramente De jugar contra el líder del gimnasio Porque Quiero subir los voladores que tengo A nivel 16, 15 quizá Eso lo haré fuera de cámara, obviamente Y no quiero que Que Trico suba más niveles O sea, es muy importante Que Trico no suba más niveles, eh O sea Si Trico se va a quedar cancelado Que solo hay dos niveles de diferencia Entre un líder y otro Que cuando lo vi Me quedé en plan Solo Vale, vamos por aquí Este se va a ir a generar Vamos por arriba Y un objeto Que pena no vamos a cogerlo Vale Hombre, nos atacamos a la ciudad Como veis, se va petando Cada vez más Eso no ha querido duchar Porque se ve que estaba muy lejos Para él Vale Hay la ciudad Vale, no voy a curar Porque no tenemos mucho daño Sinceramente voy a ir directo Para abajo Pero quiero irme de esta ciudad ya O sea, quiero irme ya de esta ciudad Vamos para abajo corriendo Vamos a devolver las piezas A este hombre Lo primero, creo ¿No? A ver qué nos da Ahí está Hay la ciudad, por Dios Os recuerdo Voy a pasarlo en 1.25 1.50 Y irá mejor Vale, has logrado Super gracias Es absolutamente genial Muchas gracias Tómalo super mal Dame una poción Una super poción Me cae mucho Con ese puchillena Porque aullido Quita demasiado O sea, me refiero Se sube demasiado el ataque Con un aullido ya O sea, me quito Véjame por favor No Bueno, dentro de la empresa Por lo menos va a ir mejor En lo que viene siendo esto Ay, por Dios No hace falta Me enseñáis el edificio Podéis entrar y ya está Hay un dragon Ahí tenía la entrada Qué bueno, eh Vale, entra Vale, 3, 2, 1 Empiezas a ir bien Ya Sabía Quiero decirte que nunca podremos Al efecto suficiente Blablabla Tras un segundo aquí Vale El presidente Me gustaría hablar un momento contigo Comíame, por favor Vale Es aquí Adelante Vaya empresa más pequeña Para un edificio tan grande, ¿no? Soy el señor Peñas El presidente de Devon S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has hablado no solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera pedirte un favor Quiero que sepas que ocupo Mi cargo de presidente con honor Y soy una persona honrada Por lo descontado No voy a pedirte un favor alegremente Sin confesarte por ello Déjame tu Pokémon Un último momento No se alarguen las llamadas, ¿no? Ah Video Nap Se trata de una herramienta esencial Para todo un entrenador aventurero Pero ya podrás recibir noticias De lo que pasa Vale, bueno A la primera vez que aborda el asunto No, no, no Para mi te te ayuda Tiene que tener esta carta A un chico llamado Máximo Que se encuentra en Pueblo Azuliza Vale Bueno, vale Para llegar hasta Azuliza Tendrás que cruzar el mar Le diré al señor Harén que te ayude Es un marinero que vive Sí, ya, le hemos ayudado ya Le vas de mi parte Y te echaré una mano contigo Cuento contigo, entrenador Si te despiertas Y no recuerdas bien Lo que te he pedido No se venía a preguntarle Vale Pues vámonos de aquí Dios Como estaría en edificios Todo el rato en el juego Seguramente En serio Os lo juro Va perfecto Es que va perfecto Y ahora volvemos a la cruda Y dura realidad Ah, pero que Vale, hemos ido directamente Al piso de arriba Que tenemos que bajar más pisos Vale, por aquí Quiero vivir en un piso así Vale Y nos vamos Dios, como van a eso del suelo Por cierto Y Volvemos a Así que volvemos a la cruda de realidad Volvemos a la petada del siglo Vale Voy a intentar Aura No querrás combatir Aura Aura, ¿no? Estamos en una ciudad Aura No vamos a combatir Aura Estamos en una ciudad Lo siento, pero no quiero combatir Vamos a llegar a la Pokédex La mía es que Es más que aceptable Me he dedicado a trabar pokébones En Bosque Petalia Hasta quedarme sin Pokéballs Berto, me he cruzado Con el señor Alenque En Bosque Petalia Creo que va a su casita De la costa En la ruta 104 Acabas de llegar Y puede que no lo sepas Pero el señor Alenque Era un lobo de mar Muy respetado En sus años mozos ¿Qué está? ¿Solo que es eso? ¿Solo que es eso, no? ¿Me doy a volver a hablar Por si acaso? Pues creo que solo que es eso Sí, vale Solo que es eso Vale Vale, bla, 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 bla Bla, 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 que sí Que ya lo sé Ahora, 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 ahora Ahora, me voy, adiós Que ya tenía un juego Compatir contra ella o algo Menos mal que no Sinceramente No se da cuenta Compatir contra ella ahora Sinceramente Vámonos Vámonos No vamos a esta ciudad ya Y que vuelvan Los FPS rápidos, por Dios O un poquito más rápidos Dios mío Mira cómo van subiendo Conforme nos alejamos de la ciudad Es increíble Ahí, ahí, ahí Empieza a subir Madre mía, qué cambio Madre mía, qué cambio Así da gusto, hombre Índeme una ruta Para que no quiera ir Por el bosque otra vez Vale Creo que podemos ir Por algún lado Por aquí, mira Paso el bosque Volviendo fácil Por esta zona de aquí, sí Perfecto Me da igual a los Pokémon No quiero atrapar Ningún Pokémon El bosque va súper bien también No, por Dios Seguimos Y ahí vamos a la ruta Oye, más fácil que quería Entonces vamos a llevar seguro A su iglesia He dicho azulona antes, creo Me lío, ¿vale? Con los nombres Vale, no me hice esa Ataparte Pokémon Vale Ya enseñaré a alguien Que estará dentro de su casa Él sabrá por qué Pues ya podría estar Esperándonos fuera Está presionando a Wilbur Pues os paro a los dos A ver Señor, señor, señor ¡Señor! Menos mal Un segundo promete Pico parado una vez Es Si eres un 94 Tú sabes que es mi pico del alma Te voy a una muy gorda ¿Qué dices? ¿Quieres navegar conmigo? Es una carta de Llevar azuliza Lo que pides no supone Ningún problema en absoluto Haz con el problema adecuado Vamos a poner rumbo a azuliza Vamos Rumbo a azuliza Llevar a Dangras Pico bonito, nos vamos Supongo que ahora Siga bajar a los frames No, que si no bajan realmente Vale, perfecto ¿No puedo pasarlo? No, no puedo pasarlo Es bonito de ver esto Como ya azuliza en 7 minutos Vale, wow Realmente cuando me marco Un objetivo Lo suelo sobrepasar Así que bien Perfecto A ver azuliza ¿Cómo vas? Que no vaya Azuliza va Bien Azuliza va En unos FPS normales No va a 14 Vale, menos mal Saludonid Tienes que ir a lo mejor Tienes que ir a la ley del gimnasio Más que nada porque seguro Lo sabe todo sobre este pueblo No, no quiero preguntar A la ley del gimnasio ahora No me llama a preguntar De hecho el primero que voy a hacer Es curar a mis Pokémon Es que seguro que Si voy a la ley del gimnasio Me van a petar poderlas Que tiene Pokémon de tipo lucha Y no nos interesa Quiero subir a los mismos niveles Vale De hecho voy a dejar ahora Lo más sensato que voy a ver Es dejar a Trico Bueno, si subo el nivel de Harlock De momento no De Harlock Vale No sé si un chiste malo Vale Voy a ver al que más nivel tenga De primeras Quizás sea Manuel Sí Le quiero que Manuel suba Bastante nivel A poder ser Vamos a intentar el Ok, no Vamos a intentar el gimnasio Los súbditos Vamos a intentar Los súbditos Para ir subiendo niveles Pero a A él no quiero llegar A poder ser O sea Al líder ya si se lo dejamos Para mañana Uy Uy Mierda me ha salido Sin querer Es que Digo Dios una oficina Me voy No lo sé Es el gimnasio Es el gimnasio Vale 8 minutos Uff A ver A ver Vamos a ver Que alguien te obliga No me voy a ir a contar ella Pasa a perder Porque yo lo digo yo Vale Un Pokémon solo Vale Meditit Meditai Sería realmente Sigo lucha creo Vale Nivel 13 Me supera el nivel Pero tenemos Esta bajador Que me diría Detección Vale Da igual Vale Ahora que sí Tiene detección Quizá lo más Más importante Sea usar algo Que pesado eh Vale A ver Vale Ya no puedo usarlo Basta que Ya dos veces Seguido Un poco Miquito Dios mío Meditación Vale Se va a subir algo Se está subiendo Meditación La defensa El ataque Vale A lo mejor Hace detección A ver Un poco de energía A ver si no sale bien Que siguiente ataque Seguido Miquito Meditación Se está rompiendo Madre mía Algo nos va a matar Aguante Vale Aguante todo lo que quiera Me da igual Vale Perfecto Ya tengo un ataque rápido Creo Vamos al ataque rápido Si perfecto Ya está Pues tenemos que subir Mucho de nivel eh Porque aunque Tengamos el staff A favor Le quitamos mierda De momento Y no me muera nada Finalmente Solo hecho de nivel 10 Perfecto Por disco Perfecto Vale No se ha quitado mucho Este sinceramente Pero vamos a seguir Para adelante Oh Esto es para esquivar Los combates No vale Supongo Supongo que es para ir así 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 Y esto se está esperando Aquí ahora ¿Qué? ¿Querés poder? Quiero derrotarte Vale Macho Vale Macho no debe ser problema Sinceramente Voy a atacarle a full Otros niveles Vale Son nivel 13 Los súbditos Así que Es que tiene el nivel 16 ese No voy a atacarle Belear fuera de cámara Lo decía Vale Me da igual Encima Quita mierda Este tío quita mierda Tiene muy poco ataque No sé si Me va a evolucionar Creo a nivel 16 Creo Evoluciona No me acuerdo O creo que eso tiene una evolución Este bajo un poco de energía Vale Cuidado Cuidado Vale Fuego de energía Aplicame un picotazo que diga Para el siguiente picotazo se va a morir A ver Un tapie Que me quitas Un tapie Un tapie Un tapie Un tapie Madre mía Picotazo Se muera No 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 ¿Por qué ha atacado antes? ¿Por qué ha atacado antes? ¿Por qué ha atacado antes? De repente ¿Llegamos atacando antes? No lo entiendo ¿Por qué ha atacado antes? Vamos a ver Pero vamos a ver Estoy atacando todo el combate Y porque me deja un peso Tiene que atacar el antes después No entiendo nada No entiendo nada Os juro que no entiendo nada No, no Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Por qué ha atacado antes de repente? Vamos a ver Por mucho Por mucho peso que tenga ¿Por qué ha atacado antes? Vamos a ver Yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy flipando Me siento por mal a ver Que siempre decía Que quería un Pokémon volador Porque nunca morían Pero es que no sé Que ha pasado No entiendo No entiendo Que ha pasado Os juro que no entiendo Que ha pasado No lo entiendo Y como no entiendo Que ha pasado Pues mira Es que no entiendo Os juro que no entiendo Que ha pasado Es que no entiendo Que ha pasado Estoy super No, es que ahora estoy Estoy cabreadísimo Ahora, sinceramente Vale, meditid Me da igual Creo que con el ataque de ala Le podemos quitar incluso más Que lo llevamos quitando Un brotazo Mira, nivel 12 de más Perfecto Ataque de ala A ver Detección Empieza Ahí se va a hacer otra detección Lo más seguro Lo voy a hacer un ruido Lo hace el ataque mismo Va a llegar a hacer detección Vamos a ver, lo parió Bueno, bajamos El ataque de ala Igual Meditación Eso se sube al ataque ahora Así que lo que hemos bajado Se lo va a subir Se va a quedar igual Ataque de ala Vale, a ver Lo evitamos con ataque de ala Mita de vida Quizás Quitamos más No sé Ahora me voy a quitar a mí Vale Me quita 10 PS Podemos matarlo perfectamente Pero el segundo Bueno, no puedo más cambiar No me parece a mí Ataque ala Bueno, vale Confusión Vale, ya está Ya está, ya está Perfecto Una pistola de agua mismo Por validez Si voy a entender Porque antes Antes el otro Es que me cabreo mucho No sé que ha pasado Es que no sé ni que ha pasado Pro nivel 10 Perfecto Va a sacar a macho Es que No puedo hacer más Un momento En serio Estoy súper cabreado Qué rabia Han grabado a subir el 16 Así que Nos ha quedado Nos ha quedado fuera Ahora Fuego de energía A ver lo que me quitas ahora Macho Guapo Bonito Resultor Es que fuego de energía Es un Mierda Es un problema gordo Golpe karate Es que Es que En serio No he entendido Lo del punto al pie No lo he entendido Ni siquiera sin entenderlo Porque de repente Ataca antes él Lo voy a revisar Pero que yo no Llevamos todo el combate Atacando antes Con más velocidad No lo entiendo Vale, si voy a ir el 16 No puedo subir más niveles Vale Lo voy a dejar en la caja Voy a cambiarlo por el otro ¿Está produciendo alguien? Ah, claro Trico Pues mira Nos viene súper bien entonces Porque un Grobile Nos viene súper bien Ya porque Ya se pega un Pueñe soltito de calidad No sea Lo bueno Vale, ahí está ¿Qué aprendes? ¿Aprendes algo Grobile? Sí, 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 sí Fuertes furia Eh, eh, eh Que es bicho Vale Quizá nos viene bien Voy a 40 Destructos Pues mira Ya que tenemos un ataque rápido Que es normal también Y más o menos Vale Vale, Grobile No puede subir más niveles ya ¿Alguien más? Ah, ya Vamos a tener un gusto ya También, perfecto No me, no me gustan estos, eh Bueno, vale Nueve vidas, vale Dije que podíamos poner una por el gimnasio No pasa nada No pasa nada Tornado Uy, uy, tornado Uy, tornado Uy, tornado Que bien me vienes ¿Destruido los datos? O no, esto no es Quizás sería interesante quitarle Plagaje Por tornado Sí Vale Pues ahora le agregaré fuera de cámara Los que han cinco minutos todavía por grabar No quiero luchar contra el líder de la finalidad todavía Sinceramente Creo que no me vale la pena Estas montas y 10 de la finalidad ahora Vamos a ir al centro Pokémon Y Vamos a dejar al muerto Por si me ha vuelto a la caja de los muertos Es que me da mucha rabia Porque es que No sé por qué ha pasado eso No sé por qué ha pasado eso Realmente Si es porque en rojo No, no lo sé La verdad No estoy informando sobre eso Pero si es en rojo Van a dar las estadísticas de los Pokémon Él también está en rojo Realmente Estamos los dos en rojo Así que Bueno Ah, estoy low Adiós No, caja de combate No, aquí La quiero cambiar de nombre a caja Voy a llamar Borra, 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 borra Borra, borra, borra Er Dos Que espero que no se llene mucho Vale Vale, era un fusil interesante poner a Bicho tierra nincada Quizás sea más interesante poner a nincada Por el hecho de que es bicho tierra Pero bueno Da igual Vale, voy a dejar también a Se me ha olvidado Voy a dejar también a Me siento a A Grobel ahora Porque es que no No me interesa llevarlo El Pokémon de más nivel de mi equipo es Este Diez Un nivel diez 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 Ocho Y ocho Vale, pues el nivel once primero, sí Porque Winguill Me parece que va a ser el Pokémon clave Junto con Ángel Ellos dos Para este gimnasio Me voy a poner cámara Le voy a leer a todos igualmente Pero a todos Lo viene siendo Vale Vamos para arriba a hacerlo de máximo Y ya está Ya terminé todo el capítulo Así que vamos a ver si podemos luchar Contra alguien Y ya está Vamos a tener mucho más Ah, no, vale No, digo No vamos a repetir Si vamos a repetir Vale Un Pokémon Tentacul Tentacul No me gusta nada de eso Vale Oh, Dios Que estoy bajo de vida Encima Wow Nivel trece Qué cagada No quiero saber lo que me quita Vamos a cambiar Ahora se lo he hecho directamente Quizá Si me quita mucho No se me quitará Ahora gollido Gasto una poti Porque ha sido una mufa Sinceramente esto Qué hábito lo de face, macho Ácido ¿Ves lo que me quitas? No me quites mucho No me quites mucho Vale Vale Taca arena Vamos a gastar potis Restinción Joder, su madre Trece Vale Pruebo puro No puedo Qué cagadas Estoy cagada tras cagada Este hábito Este caballito Se lo pido De las cagadas Macho A ver Cambia Con ácido A este huevo Este tipo de veneno Así que me va a gastar mucho Es lo que ha gastado un tornado Nacido No me tiene que hacer mucho Ese tipo de veneno también Vale Menos mal No es eficaz Perfecto Tenía que sacar este directamente Es que soy tonto yo también Tornado Uy, las tóxicas Vale, ya lo tengo que cambiar O no cambiar Eso me da igual Tornado Es que tengo que... Es que quitamos mierda Wow Eso no lo esperaba, eh Normal que también nos quita mierda Supersónico Ataca 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 No me jodas Es que encima no puedo cambiar Fortaleza Venga Vamos a jugar al que el combate sea largo Vale Madre mía Tan largo Vale, fortaleza Yo no estoy con concurso No subo con la defensa Por lo menos Pues se me hace restricción Algo de eso Vale Tornado Venga Ácido Me da igual Me va quitando de tres interferencias Con ácido Así que me da igual Peces He dicho, sí Vale, quitamos mierda Wow Es que ahora no puedo cambiar Es la putada Extinción Vale, me voy a quitar mierda Un PS me voy a quitar Perfecto Va a ser el combate más largo De todos los tiempos Por favor, haz un crítico ya Por Dios Haz un crítico Que nos viene bien Ácido Me va a tocar gastar una poti Sí o sí O sea, lo tengo clarísimo Me va a tocar gastar una poti Qué paciencia Madre mía Extinción Eso me quita un PS solo Así que me da igual Ah, me quita dos Bueno Vale, venga Vamos por la mitad de vida Vamos a tope Madre mía Qué combate Supresónico No, sí Sé que me va a tocar gastar una poti aquí Pero Si llega a sí mismo Tus huevos gordos Guapo Tus huevos gordos Venga Ácido Me quita tres PS Quizás me tengo ya Usar la poti Haz tornado No, quizás no Me va a tocar usar la poti ya Vale Poción Tengo 13 pociones Bien Generalmente Vale Es que no puedo cambiar de pobón Si no cambiaría Porque si no Es que me va a envenenar No me mola nada Venga, me mete más enveneno ahora Es un hijo de puta Es un hijo de puta, eh Tornado Venga Desconfusionate ya Ácido Me quita tres Ataca, por Dios Que llevas tres veces Que te has herido Pero ¿por qué no das una, macho? Cuatro veces Cuatro heridas Cuatro veces confuso Cuatro heridas Es que no hay derecho A esto, macho Venga Menos mal No hay derecho, eh Cuatro veces confuso Cuatro veces que has herido Corpo crítico Hombre Hombre Cuidado, eh Supresónico Menos mal Menos mal Es que es un hijo de puta Están jugando a confundirme Pesaditos Venga Venga que tú puedes Extinción me da igual Extinción me da muy igual Madre mía El combate más largo De todos los tiempos Oh Venga Venga Ves Venga, utilice poción ahora A lo mejor ya Me tiro por la ventana Extinción, vale Ya está Muy bien Despedido chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Si os ha gustado Por favor dadle al like Lo siento por el fail No sé que ha pasado Explicadme en los comentarios Que coño ha pasado Por qué llevamos todo el combate Atacando antes Que también estaba en rojo Muy bien chicos Puede ser a lo mejor Que al estar en rojo Baje tus estadísticas Un poquito o algo Yo no lo sé Nunca he fijado Soy jugador de Pokémon Eh De un juego de tres años De Pokémon Pero Competitivo muy poco Vale O sea Así que nunca me he fijado Las cosas competitivas Soy más por ver la historia De los juegos Pasármelos Comentar las Pokédes y tal Yo me he tirado más por eso Siempre en Pokémon Eh De hecho Pokémon X y la tengo completa Aún te lo enseñaré Eh Vale Uy ¿Qué? Deslina No Vale Así que Si Cuando te quedan pocos PS Pagando sus estadísticas o algo Decídmelo Pero el caso es que Él también estaba en rojo Así que no sé No da igual chicos Un saludo Y nos vemos en la siguiente Ahora voy a aleviarlos a todos Adiós I I I I I I I I Gracias por ver el video.